Hola a todos, mi nombre es Jonathan y estamos acá en el ION en el cual tengo que hacer una misión y justo la cosa que me aparece del action ahí, a ver, voy a poner el chat acá, wow, no sabía eso, bueno, lo voy a dejar ahí, voy a poner acá simplemente chat y tengo que hacer una misión que se llama, uy, se desmarcó, bueno, es una cuestión de honor, tengo que matar a un bichito que aparece justo en este lugar, se me desmarcó porque tuve un error cuando abrí la action, y bueno, tengo que matar a una chabona que sale supuestamente en este lugar, aparentemente va dando vueltas en círculos, y bueno, espero no tener ningún tipo de problema con esto, una cuestión de honor, así se llama la misión, a ver, vamos a ver si la encuentro, me va a querer atacar, buenísimo aguante que matamos a este bicho, me envenenan con eso de la aterración de movimiento es sumamente molesto o sea, porque aparte que es lenta mi fugosa que me pongan eso, me deja aún más lento todavía vamos a ver bueno, la misión consta de que tengo que matar a la tipa esta para que me tire una cinta vale, entonces la tipa supuestamente sale de acá pero yo vi que da vueltas no la quise hacer en ese momento, bueno, para grabar algo más a ver, mientras, esperamos acá, porque tenemos que esperar acá, bueno, donde está esto estoy ahí también voy a ir a esta zona porque creo que tengo que hacer algo ahí águilas mueve la mano y saluda ajá, tendrá alguien cerca de acá a ver, veamos estas flores, no, 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 recolección búsqueda no tendrá para buscar esto mochila, grupo, canto, falsificador, patrulla, venta, camarón, mentira progreso, limpieza, no, todo esto, no grupo, búsqueda, no, no, no misterio, flores, recolección, pescado, la recupero para probar, ¿quién camina por acá? no, no hay che, no la encuentro a ver, estoy en Elden, es la misión de acá pesadilla, problemas ah, estoy aquí a matar al otro lado esto es Heiron, no, nada que ver, listo no es campaña, un artefacto peligroso ya lo hice, tengo que ir a entregar lo voy a poner ahí y esto también lo hice acá, justo en este por este lugar, vigilante todavía no lo hice y bueno, la tipa no aparece y si va y viene la última vez se estaba yéndose para allá ya cuando la mate vamos a ver prácticamente cómo se llama la misión porque no me acuerdo sé que es una cuestión de honor pero no me aparece acá marcada terapia, bueno, bla 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 grupo, 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 no no está acá volvamos atrás la tipa camina o sea, va y viene, creo yo la vi ir solamente a menos que dé vuelta todo esto porque este es como una tipa montaña pero sería algo re loco yo la estoy esperando acá porque por acá sale voy a poner Charla de Legión ya que ahora no está casi nadie conectado ahí está, no sé el grupo, todo eso no tenían que haber visto ustedes pero bueno, ya lo vieron no importa yo sigo esperando la tipita esta y bueno, mientras espero busco la misión que no me acuerdo es algo de una cuestión de honor a ver, progreso el templo no, este no lo puedo hacer acá este tengo que ir a otro lado tengo que ir a otro lado Kevin se ha conectado bueno, flores cristal naturaleza monedas esos son los querubines querubines, digo yo no, realmente no se pronuncian así grupo no, no a ver limpieza mentira mentira una no 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 también tengo que buscar a este tipo que está cerca de este lugar no sé dónde está realmente está por este lugar dice supuestamente pero yo no lo veo y nunca lo vi y no sé si lo iré a ver algún día es medio aburrido este video pero porque tengo que encontrar la tipa esa y sale acá aunque ¿será que la misión se me desactivó? acá está es la misión de Sanctum una cuestión de honor acá está ve, acá está la voy a tildar acá está acá está acá está es Sanctum la misión listo tengo tildada las dos cosas que tengo que hacer ahora aunque también me gustaría creo que si subo ahí lo voy a encontrar al chaboncito porque yo vi que estaba ahí está ahí está no, no este es el que yo maté y el que me quiso atacar bueno, a ver la misión se llama una cuestión de honor y lo que tengo que hacer dice vencer a Simuna Simura yo le decía en el basto o sea, a este lugar y llevarle la cinta dice Tarsites o ha contado ha contado que un samurai mató la cosa el samurai mujer hace una aclaración y que está por acá algo que estaba pensando era hacerme una cuenta y subir todas las misiones son 3500 misiones que hay en Ion y serían 3500 videos podré hacerlo o sea hacer toda una a una las misiones lo que me cueste y bueno ir así y ver qué onda tampoco apurarme y bueno ya que está fugosa acá aprender nuevas cositas y me está desesperando porque la chaboncita no sale encima de los dos me está desesperando no aparece quien quiero que aparezca mira hacia los lados por si llega a salir la tipa si no voy a tener que ir a buscarla listo haberle muerto estos dos si voy a tener que ir a buscarla si buscarla no queda otra por acá tiene que caminar y no camina a menos que esté dando la vuelta si es que se puede dar la vuelta porque no sé ahí está ahí está viniendo miren la ven esta quería matar donde se habrá ido a pasear miren la lentitud está mortal bueno por lo menos ya van a tener como una guía entre comillas de esta tipa que hay que encontrarla para para hay alguien más que no es de nosotros no sé si notaron que se tindó un poco la pantalla o sea aparte de estos tipos si no se tindó o sea no sé cómo explicarlo es como que hay una restauración de todo el juego cuando se conecta alguien pero del otro reino no se tindó hay demasiada distancia no me veo que me lo van a robar me lo van a robar me lo van a robar bien me salió a mí ahí está la cinta perfecto tengo la cinta buenísimo ahora tengo que ir acá a encontrarlo y bueno nos vemos ahí sí porque yo voy a subir acá arriba y voy a ver qué es lo que me tiene que dar esta misión oh vamos total sí porque voy a estar cortando todo me da medio fiaca verán que estoy uniendo los videos y bla 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 me voy a recuperar un poco de lo que es la mana y bueno a ver miren es todo un zig zag yo me había perdido anteriormente yo era nivel 36 cuando venía para acá la primera vez y no entendía nada los caminos y digo wow por dónde tengo que ir y ahora como que no me pierdo tanto estoy más confianzudo que otra cosa ¿qué hace? ¿necesitan ayuda? ayuda si tenés cuántas monedas de oro 500 monedas de oro con eso me ayudarías un montón esto es parecido por donde yo baje yo vine solamente que yo vine del otro lado me están dando cajas estos dos allá está el asentamiento donde debo ir y quiero ver qué son esas misiones quiero hacer todas las misiones porque si pienso crearme un PJ para hacer las misiones tengo que hacerlas ya de antemano con fogosa si no las hago estamos medio jodidos más misiones pero son misiones para estos lados y no me convence mucho vamos a ir a entregar directamente y nos vemos en otro lugar vamos a ir a Sancto recuerden siempre matar bichos y recoger todo yo es lo que hago de eso vivo esa es mi economía a ver a ver a ver veamos cuánto dinero tengo tengo 6kk está bien creo yo para un novato está bien me pude comprar las alas que no son las que te regalan sino valen 1.7kk y no sé para mí es un pequeño logro ir juntando dinerito de a poco y es lo que yo digo siempre junto todas las monedas todo lo que todos tiran o matar bichos y ando recolectando las cosas que ellos dejaron tengo que ir a Elden y de ahí voy a ir a Sanctum tum 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 a entregar esta misión y darle por finalizado este vídeo está muy buena esta águila estaría bueno que conseguir algo así se pueden conseguir monturas he visto monturas que están muy buenas pero creo que se las compra no sé vi un dinosaurio la otra vez vi un tipo con una tipo moto pero era no tenía ruedas era una nave esta muy buena a mí me gusta un montón por lo menos y si fugazos podrían tener algo así estaría resarpada y bueno esta legión me ayudó muchísimo ya vea como dije en el vídeo anterior vamos a hacer bueno con los chicos cuando se conecte casa voy a ir a vamos a ir a matar un bicho mira acá hay uno de mi legión no es mi legión de la legión no sé si tengo que ir acá no debo ir arriba agregamos que tiene este que ocurre quiero esta que son las misiones de campaña no sé no sé dónde me está llevando hablar con ah buenísimo me está llevando a otro lugar espero que sea Sanctum es Sanctum me ha llevado gratis eso sí está bueno nos asedian las preocupaciones hablar con no sé tengo que ir a otro lugar bueno este es un artefacto peligroso todavía no lo vamos a hacer simplemente yo quería entregarlo y ya que estamos acá ¿cómo era? ah tengo que ir a Elden para llegar a Resanta que es donde tengo que hacer para el artefacto peligroso para terminar la misión creería yo no no tengo que terminar porque si no aparecería con una estrella bueno aprovechamos que estamos acá en Sanctum voy a entregar esa misión y tendría que ir a Resanta por la otra pero no sé si será complicado yo tengo unos pergaminitos de velocidad los voy a ocupar ahora lag ahí está y me lo tomo buenísimo está por acá el tipo camina por este puente está acá acá ven ven este camina como estaría muerto de cansancio es un placer ahí está principalmente la hice porque me da muchísima experiencia y está muy bueno hablar con hagamos esta por último para terminar está ahí vamos tengo que ir a Elden a Elden bajar al portal que tiene abajo para ir a Resanta a Resanta a ir a ese lugar y no sé si me tocará volar si me toca volar uy que mala onda traje mis pociones sí siempre tengo todo esa es de vuelo sí estamos perfectos acá está la plaza allá es donde pueden tunear acá compran mascotas no sé si alguien no sabe y lo está viendo está muy bueno a mí me dieron una mascota nueva yo no sabía yo estaba por tirarlo y me dijo ¿por qué quieres eliminarlo? pon eliminar para eliminar esto así me dijo y digo wow y me fijé era un huevo de caja a ver veamos en mascotas dónde está acá no sé qué es esto pero yo quiero las mascotas fugosín lo llamé ven es una cajita está bueno hay alguna mascota no sé yo digo hay algunos que atacan está bueno creo que son de los invocadores todavía no puedo hacer distintas clases de voces porque me estoy recuperando pero bueno estamos acá en el ION estaba pensando en seguir subiendo la serie de Minecraft o sea tengo que hacerlo pero es que estoy construyendo lo que sería mi refugio y me voy a expandir por abajo estoy hablando de Minecraft en ION pero le voy contando un poco si alguien no lo ve para que lo vea vale extiendo las alas y bajo hacia el portal que está acá otra vez me causé cuando estaba al principio de misión me decía que acá estaba el portal y yo digo qué hay uy escucha justo tenés que bajarte ahí entonces yo venía acá y me digo qué hay que hacer y no me daba cuenta que estaba esto me lo enseñó un chico porque yo bajaba ahí no sabía qué hacer y bueno vamos a ver qué onda espero que se esté grabando el audio en lo anterior estaba el audio sumamente bajo por eso no se grabó nada espero que ahora sí vamos a ver un artefacto peligroso ¿dónde está esto? está por acá nomás espero que sea entregar y ya listo porque si no ir a matar bichos en este lugar bueno por este lado vamos a grabar el video donde tenemos que matar el tipo dragón ya lo van a ver en realidad yo había hecho un video pero estaba que no podía hablar y lo súper arruiné por lo menos yo lo considero así que lo re arruiné el video y bueno quiero hacer otro no no es acá acá está miren son medio de la nada ¿qué tendrá para darme este? ¿qué necesitáis? ¡terminar la misión! ¿ve que ahora tengo que dar otro? dar parte a el que está ahí o sea el que me dio la misión y ya terminaría creería yo ¿saben que me tiré y ni siquiera me había fijado si tenía el restaurado para poder sacar las alas quería comprarme las alas del nivel 41 o 40 no sé de qué nivel son pero es mucho dinero y no llego y me dijeron que ahorre para estigmas así que voy a hacer caso a eso y voy a ahorrar para estigmas que hasta en el nivel 45 ya empiezo a adquirir eso que son nuevas habilidades creo yo si son nuevas habilidades por ejemplo tengo un estigma pero no puedo activarlo nuevamente porque no sé tengo estigmas más chiquitos o sea donde yo puedo comprar estigmas son más pequeños pero no puedo utilizarlos o sea yo soy pequeño ¿a dónde vine? ¿por qué vine acá? si yo quería al otro lado ¿ve que me hace gastar plata el vicio? o sea los estigmas donde venden en Sanctum no sé en otro lugar donde venden estigmas son para el nivel 45 tengo en mi almacén guardado de estigmas que son de nivel inferior y tengo que ir a Heiron que creo que ahí hay un maestro de estigma para mí en realidad no sé si hay otro no lo sé y bueno ya vamos a ver tengo que ver eso de los estigmas tengo que averiguar porque no tengo ni idea y acá terminaríamos creo yo si es que no me manda matar algún bicho por algún lado terminaríamos ¿qué ocurre? esta misión espero que sí crucen los dedos no hablar con no sé quién ¿dónde está este? mirá tengo que ir y venir ¿dónde está? no sé ¿dónde está? a ver busquemos con el mapa no marco la cruz aquí laigas 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 no hay que tengo que devolver hasta ahí sí ahí es miren en laigas oh loco qué mala onda bueno sigamos tengo que volver al lugar donde está y ya está de pasada van a aprender esto de cómo teletransportarse de lugar a lugar usar este teleporte a veces te recompensa matando simplemente un bicho o dos recuperas todo el dinero invertido en estos vuelos es bastante económico y va a un lugar bastante bueno no es como el Metin 2 que cada vez que subía exageraba ya el teletransportador y aparte si había uno que te llevaba a un lugar o te acercaba digamos que estabas en el medio del desierto y para no caminar todo el trecho te valía el doble usar el atajo que usar uno normal en cambio acá es mucho más barato creo que conseguir dinero también no es nada complicado siempre cuando tengas un buen grupo que te acompañe ok yo todo el dinero que tengo lo conseguí haciendo grupos vale y bueno ya voy a hacer un video también de eso cuando vamos a sacar dinero para que vean como es la onda de conseguir un poco de dinero ya que hay muchos también he visto que se quejan porque no tienen patita y bueno y cuando vas el dinero sinceramente no cae del cielo yo tenía que comprar libre no tenías ni siquiera para comprarme libros así que está bien está bueno siempre sumarse a los grupos ya que las misiones hay varias que son en grupo y hay algunas que no pero las podés hacer tranquilamente justo justo digamos otro de la casilla que está haciendo la misma tiras grupo si no habla tu idioma aunque hay servidores de ion que están completamente en español y o sea están marcados por es y todos entran ahí en cambio acá está como uc es como si fuera ucrania entra gente de rusia de alemania de sin mentir de tantos lugares que wow algunos hablan que no sé cómo están escribiendo otra vez hablaban unos chabones y eran todos así no sé como cuando uno hace el teclado eso bueno voy a tener que hacer esto voy a tener que ir hasta ahí buenísimo vamos o no vamos lealtad y armas un artefacto peligroso veamos está justo del otro lado a ver 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 a ver espero que pueda ir por este lugar tengo que ir a ese lugar si me tiro desde arriba están peleando estos dos acá ni los mismos monstruos se quieren miren si puedo ir por atrás o sea por arriba me tiro y directamente tendría que pelear con muy poca gente para llegar a ese lugar ojalá pueda hacerlo así como yo estoy pensando sino que tener que matar bichos uno tras otro y se va a complicar bastante wow estos bichos son re feos me cargué un poco de bug para por si la duda porque tengo la sensación de que alguno se va a querer hacer el malo pero miren es feo que son estos bichos son personas brujas no no voy a poder ir aparentemente estoy buscando si se puede subir por alguno de esos lados la niebla que hay a veces se te da para todo la harina se podrá dar la vuelta a ver voy a ver tengo que ver no aparentemente ya me está alejando mucho de donde quiero ir y bueno que vamos a hacer así es el juego miren está ahí por acá abajo si sigo dando la vuelta por ahí bueno probemos suerte esto está cerrado no si es acá o no no veo el artefacto eso me está preocupando ahí está buenísimo qué suerte que estaba cerca qué suerte voy a dar este ataque feo buenísimo no pensaba yo decía no tengo que dar toda la vuelta wow los bichos me sacan un montón miren aquel me está mirando dice qué está pasando ahí por favor sinceramente tengo que subir mis armas hoy día hice 10 intentos de tratar de subir a más uno mi masa y no subió o sea 10 intentos 10 piedritas que gasté armas que pude haber vendido pero no me dediqué a sacar la piedra para poder hacer el encantamiento y no nada 10 intentos completamente fallidos un chavo me presumió me estaba ayudando y me presumió la esfera que él tenía era más 11 yo digo wey sí andate andate no llamó a otro para 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 llamó a otro lo vieron qué perro muerto de hambre wow y acá son un montón si puedo ir por el costado a ver ahí ven me pongo en un lugar que no me vean rápido hácelo por favor rápido rápido y salimos corriendo listo tengo que ir a hablar con el tipo por dónde debo ir no lo sé pero yo voy a correr por acá lo hice lo hice sin tener que pelear bueno peleé pero al urbano porque no ni siquiera lo pude matar y después la rata se fue a llamar un compañero qué cobarde no bueno muy bueno ahora simplemente me queda encontrar una subida y llegar al lugar donde debo ir uy está tan costudiado este lugar me da miedo allá 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 ahí está eso es una subida termina la jornada así que si encuentro ese lugar ya puedo salir de acá yo estaba acá no sé si recuerdan si lo recuerdan bien acá está perfecto dos misiones hechas acá buenísimo tenía miedo sinceramente de que me mate porque vieron los biches yo no les sacaba nada y me sacaban un montón y ya venían dos y digo no y corrí y cuando lancé las alas o sea me tiré por el barranco abrí las alas más abajo había otro y custodiando ese totem o esa cosa que tenía que destruir había más todavía y digo no pero ágilmente me escondí detrás del mismo totem y pude activar la bomba que suerte sinceramente que suerte y bueno me voy a dedicar a subir los ítems de esta tipa porque no puede ser no saco nada y ya lo me está requiriendo tener mucho más fuerza perfecto saludos ya ha llegado la hora es el momento de demostrarles a los leparistas con quien se enfrentan no me digas no me digas que me van a mandar a matar más gente no tengo que informar buenísimo ven ahí tengo una estrella esto ya significa que tengo que terminar el marco está acá nomás que buena onda estaba nervioso lo habrán notado en mi voz estaba callado hablado abajo y digo me costó un montón pero valió la pena valió la pena algo que quiero recomendar ya que estemos acá que lo voy a recomendar cada tanto cada vez que veo un video de alguien que está empezando en que no tengas miedo cuando hables en youtube o sea estás haciendo un video no tengas miedo no hables bajo tampoco porque no comprueba antes de grabar si estás grabando bien o mal no como yo que lanzo directamente y a veces no está grabando nada o está sin audio y bla 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 y principalmente no tengas miedo porque nadie te está viendo nadie te está oyendo quizá en tu casa bueno sí pero comprenderá tu familia quizá te digan que estás loquito con quien estás hablando le vas a decir que nadie para que estás haciendo un video está diciendo y para subirlo a mi canal para que subes a tu canal y para divertirme pero como te divertes subiendo videos bueno no llévese la punta de ningún tipo de esos comentarios simplemente si te gusta hacerlo no tengas miedo pide habla con la gente que te rodea también que estás haciendo algo para demás personas que gente te quiere ver y tú quieres que la demás gente te oiga te escuche que es lo que normalmente vas a hacer y no tengas miedo al hablar no hables ay ay que no porque la gente te va a oír así y directamente pum se va a ir otro video así que tenés que estar con toda la confianza y hablar como si estarías hablando con tus amigos no creo que con tus amigos estés ay ay que y bueno no te pongas nervioso recuerda que estás haciendo un video y no estás por hablarle a la chica o chico que te gusta y proponerle que sean novios ok simplemente estás haciendo un video y quiero que yo quiero que todos lo hablen y se escuche bastante bien porque está siempre el típico que te viene y te critica ay habla bien pendejo y bla 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 cosas por el estilo vale así que ustedes ponganle ganas si es algo que realmente te gusta hacelo con ganas y wow que música muy copada hacelo con ganas te invito a que lo hagas con ganas te lo pongo ganas 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 100% power y metele ganas en tus videos no tengas miedo al hablar porque con hablar si hablas muy bajo la gente se te va a ir así directamente quizás no tengas un buen mensaje que dar pero no tengas miedo si tienes algo que decir dilo con seguridad que vas a triunfar de un modo o otro tarde o temprano vale si viste este video muchísimas gracias por verlo y nos vemos en otro vale este es Fugosa esto es Ion y espero que les haya gustado en la descripción encuentran todos los datos que necesitan si necesitan jugar esto si es que lo quieren hacer y bueno me despido adiós soy Chad Pratugame mi nombre real es Jonathan y nos vemos chau